Buenas, ¿qué tal? Sí, la idea es aprovechar la oportunidad para utilizar y usar los medios y poner en alerta en la conmemoración de este día nuestra tarea que hacemos conjuntamente con la gente de la provincia, de Nación y acá en la municipalidad en lo que es la prevención del uso indebido de sustancias. Un poco aprovechando el día que se conmemora por una resolución de Naciones Unidas, nuestra idea fue aprovechar y hacer una salida en los medios como para hablar un poquito del tema, ya que estamos trabajando, aprovechamos la visita de Osvaldo, Osvaldo forma parte de la Agencia Provincial de Prevención de Adicciones y bueno, él nos puede dar un pantallazo de lo que significa como política en la provincia la prevención de las adicciones y podemos charlar con él. Antes de eso, Senasi, ¿la realidad del bolsón? Sabemos que están trabajando bastante ustedes. Nosotros hace dos años comenzamos una tarea dentro del ámbito municipal, empezamos haciendo talleres en el ámbito educativo para nivel primario y secundario, aprovechamos una encuesta que se hizo en el pueblo con jóvenes, conformamos un equipo de trabajo, trabajamos en las áreas de prevención, aprovechamos este lugar que recuperamos dentro del municipio, que era un lugar que estaba abandonado para ser un lugar de escucha y de primera atención, nos relacionamos con gente que trabajaba en la problemática, nos formamos y ya llevamos dos años y medio, conformamos un equipo y podemos decir que estamos abarcando el tema de la prevención del consumo y adicciones en la comarca y nos están llamando de otros lugares. Nos relacionamos con la Agencia Provincial de Adicciones, recibimos curso de la Sedronar, hemos recibido algún dinero como para apoyar alguna iniciativa nuestra, así que la verdad que lo que hicimos fue convertir de una iniciativa en una política pública y nos sumamos a la política pública de la provincia y de la Nación. Bien, entonces... Bien, y están trabajando en esto. Sí, nos encontramos en la localidad en este día tan especial y venimos a acompañar la tarea del municipio, la Agencia de Adicciones en la Provincia de Río Negro fue creada hace tres años y es la que... ...respecto de la prevención y el tratamiento de las... ...poder? ...para poder respetar... ...te andaría a definir...